¡Hola amigos! Aquí con En Caliente, Henry Peña, Birthday Pass. I know he's having a great time. Henry, how do you feel right now? Absolutely ecstatic. Thank you so much. San Antonio's oldest team is a wall-to-wall. It's a sold-out crowd. I got the best talent in San Antonio right now. It is fantastic. Another sold-out, Henry. Another sell-out. Sold-out. Thank you so much. I appreciate you. And watch this. En Caliente is brought to you in part by The Law Offices of Mario Dávila. Si no ganamos, no cobramos. And Realty Executives of San Antonio. Stop renting and start buying now. Amigos, aquí tenemos otro legendario de aquí de San Antonio. None other than Mr. Rudy T. Rudy, welcome to En Caliente. Thank you. Thank you. I'm very happy to be here. We're celebrating Pepsi Peña's 70th birthday. And everybody's here. Come on down. I mean, well, you can't come down. But this is the record that I'm here tonight. I'll be doing some songs. So I'm going to be doing San Antonio. And there's a lot of talent out here. We're just enjoying everybody. All right, Rudy. Well, anything you want to say to Henry Peña? What do you want to say to Henry? Henry, happy birthday. We love you. And keep on continuing the work that you're doing. You brought San Antonio alive two, three years ago. And we want you to keep it up, keep it going. Because we depend on you. Amen. My brother, my friend, Mr. Rudy T. It's out. Yes! I'm going to see you, you're on to your daddy's wheel. Come on! I'm going to see you, you're on to your daddy's wheel. I'm going to see you, I'm not looking at you. I'm going to see you. I'm going to see you, you're on to your daddy's wheel. I'm going to see you, you're on to your daddy's wheel. And I'll do it while I'm walking. I'm going to see you, you're on to your daddy's wheel. We'm going to see you again. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! En caso de accidente, llamen al abogado Mario Dávila. Es el centro de diversión cada noche. ¡Suscríbete al canal! Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Estamos celebrando uno de los birthdays más grandes del hombre más famoso aquí en San Antonio, el local de Henry Peña. ¿Qué le quieres decir a Mr. Pepsi Peña? A Mr. Peña le quiero decir lo mejor, lo mejor que se está aventando. Espero que en el futuro ponga más pores y que cumpla más años para ser pores como el que estamos oyendo ahorita. Así que, gente, hang in there. ¿Y quién más puede hacer puros sold-outs más que Pepsi Peña? ¿All the time? Pepsi Peña, all the time. He's the only one. So, look, Pepsi Peña, thank you very much. Wish you all the luck in the world. Te deseo lo mejor y lo mejor. Y continue with whatever you're doing. And we're here to help you all the way. Henry, happy birthday otra vez más. Henry! All right, all right. A big shout out to Burnley, 2019-1969. Arnfield High School, 2019-1969. Elveter, Smash 65. Also, Southad, Dickinson, Gameport, Anir, Touchpad. How about that? Ah, lovely ass. Yeah, happy birthday. Happy birthday. Thank you, Jesse. And everything. You are everything. And everything is you. There are more music, more artists. All these artists are from San Antonio, Texas. We've still got, Michelle got a vibe. Claudette Cassiano. We've still got Georgie Rivas. We've still got none other than Rudy T. Gonzalez. Will Owen Gage. Sonny Ozuna. Hang on. We've got a whole lot of music going for you. Little Roger is here with us tonight. We continue with the show. Soul Stick Q. The band, Georgie, you ready? 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 Go. Oh, yeah. Come. Number Look. Come. Come. It's. Come. Yeah. Come. Come. When I got the boy in the redox. It will go over jerasse, Come. Mm-hmm. ¡Gracias! 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 ¡Hola, todos! ¡Henri Pena un kleineros demoros! ¡Gracias! ¡Feliz 날os! ¡Henri! ¡Beste de suerte, hermano! ¡Ya disfruta, hermano! ¡Gracias por ver el cumpleaños! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy Guillermo Quintanilla y este es mi trabajo Un accidente aquí es muy diferente a uno de verdad Por eso tengo muchos profesionales que me protegen En caso de un accidente no deje de protegerse con un profesional Llámanos para una consulta gratis o búscanos en encasodeaccidente.com En caso de accidente, llamen al abogado Mario Dávila Atención, club nocturnos y salones de fiesta Los productores de En Caliente están listos para presentarlos En el programa más caliente para latinos Grupos musicales, eventos especiales, club nocturnos y más Se pueden grabar y salir en segmentos del programa En Caliente Deje que todo mundo se intere que su sitio es el centro de diversión cada noche Llama al 1-888-971-2013 Y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!